Hola a todos y todas, por aquí estamos una vez más, un vídeo más, un contenido más desde Chismeando y Viajando, pues hecho con mucho placer y sobre todo en este caso con mucha sorpresa, el contenido me refiero. Porque este contenido, pues básicamente está hecho bajo un pedido. De todas las formas, quiero agradecer a todas y todos cuando pasáis por aquí dejándome su like, comentándome y participando en el canal. Si no lo sabes y no lo has hecho, estar en el canal y decir somos nuestro canal es fácil. Te vas a suscribirme, te suscribes y a partir de ahí es nuestro canal. Si es que no estás suscrito y para los que están suscritos recientemente, bienvenido, gracias y sobre todo, pues la confianza, que es lo primero. Si estáis aquí es porque les ha gustado lo que han visto y pues yo doy gracias por la confianza y por la oportunidad. Bueno, a todos los nuevos, obviamente hay personas que me conocen, que evidentemente también sabrán, pues que lo que han visto desde un principio hasta el presente, pues sigue siendo lo mismo y coherente, verdad? O si alguien me ve que estoy cambiando, perdonarme la risa, pero si alguien ve que estoy cambiando, pues decímelo, sobre todo si es para mal el cambio, porque yo evidentemente los cambios son siempre bienvenido para todas las personas, para todos los seres humanos. Pero a ver, en especial para todos los seres humanos, pero en todo también. O sea, si yo puedo improvisar mejor mi situación, si puedo llegarles de mejor corazón, si puedo hacerles entender alguna cosa que vosotros no entendáis en mejor situación, posición de explicación. Aquí estáis. Es nuestro canal. Por tanto, tenéis todo el derecho y toda la libertad para entrar y usar ese como se dice la libertad de expresión. Escríbeme y pues vamos interactuando. Hay veces que te respondo. Hay otras ocasiones que no, no es porque no quiera, pero al menos el que te he leído te dejo. ¿Por qué? Porque son tantos que llegan, que hay momentos en que sí me preparo y voy respondiendo y algunos otros no. Quiero mandar, enviar un saludo muy grande a Bella, al derecho y al revés. Bella Sánchez es su canal. Para quien no la conozca, que lo dudo mucho, porque más bien a mí me conocéis por ella, que también siempre lo diré. Bella, yo sé que estás ocupada. Un día que yo también esté un poquito así más relajado, voy a irme a buscar un poco del contenido sobre el niño. La verdad es que estoy bastante curioso de saber, pero básicamente no por hacerme millonario ni por reaccionarlo aquí, ¿no? Sino por humanidad, porque la verdad es que donde hay inocentes envueltos en situaciones de terrorismo o tráfico humano o situaciones de esas donde la felicidad se rompe. Para muchos miembros de una sola familia, empezando desde el niño que es extraído, robado, secuestrado. Pues realmente, perdonarme que ponga este punto aquí, pero siempre sí que leo cuando veo cosas de Bella, que el niño Loan está bastante ahí. Y hay tantas imágenes que en algunas ocasiones, por ejemplo, he estado a punto de verlo y eso de pues que lo vas a ver en el móvil y lo dejas y está saliendo en letras porque no le has dado el play. Y has logrado ver, he logrado ver el rostro del niño, ¿no? De cinco añitos, un hito blanquito. Y pues claro, tengo curiosidad de ver un vídeo sobre el tema de cómo fue o cómo sucedió o qué mismo es, porque sé solamente que el niño está desaparecido. Pero por el sentimiento que me da el niño, ¿no? Por la pena que da viendo la imagen y luego decir dónde estará, en manos de qué desgraciados sin alma. ¿Saben? Esa situación, ¿no? Que te llega al corazón y que quieras o no, pues a mí como persona esto, vamos, yo fui niño. Vamos a entender que yo fui niño, aunque desgraciadamente quizás no he tenido una infancia que estos niños desaparecidos han tenido y han podido seguir teniendo. Pero no dejo de que me llegue la empatía, ¿no? De que con esa edad te fustren, te cieguen básicamente la vida, por más de que te sigan teniendo secuestrado y no te la hayan quitado aún. Entonces, pues, fue eso o es eso lo que me impulsa la curiosidad, el sentimiento, el amor hacia la inocencia, hacia lo casi único, puro que en estos últimos tiempos hay, que son los niños con esa edad. Casi, casi. Porque ya sabéis que los niños ahora cuatro o cinco años ya también saben mucho más que nosotros los adultos, pero cuando también los padres permiten que la criatura o el bebé avance mucho en su forma del ser, yo sablo todo, ¿no? Para muchos padres se convierte en orgullo lo que para otros posiblemente es como ver al niño muy sobrado. O sea, hay límites, ¿verdad? Ahí yo en mi familia he tenido esta situación, lo digo, que el niño me ha encantado, pero cuando tú tanto le has hecho el halago y todas las situaciones, el niño como que se ha subido y luego ya te quiere dar como clases a ti, esas cosas. Y así ya siempre, o sea, lo has visto dos, tres, cuatro veces en muy largo espacio de tiempo, periodo de espacio de tiempo, ¿no? Y ves que el niño no cambia, o sea, el niño va evolucionando más en esa prepotencia. Entonces te das cuenta que como quizás como mucho quererle hacer ver como un supermancito, pues el niño se lo creyó, ¿no? Y a esto es lo que me refiero. Pero este niño, sin embargo, se ve un niño muy dulce. Parecía también un niño muy educado, no lo sé. Eso es lo que me llegó al corazón y eso es lo que yo les quiero explicar a vosotros por qué la razón de Convella. Y una vez más, Bella, gracias, saludos. Espero que sigas siempre triunfante allí en tu canal y pronto pasaré por ahí. Paso, ¿eh? Algunas que otras veces paso. No quiero decir que es que no voy a pasar en un mes o en un año. No, no, no. Que sí, que en cuanto tenga el tiempo yo me paso. Pero una vez más, gracias por todas las recomendaciones. Entonces, ya sabéis, a los que no conocéis Bella Sánchez, abogada, quizás las situaciones de su entorno y en su canal vayan a encontrar cosas en las que coincidimos. Pero ella también lleva cosas de otros términos como estos, ¿no? Como pérdida de niño. Es abogada y es por eso. Yo pues llevo también bastantes chismes y codilleos y chafardeo y rosa y prensa rosa y esas cosas. Pero bueno, me gusta y la verdad es que entro donde me siento cómodo, pero no por sentirme cómodo. Tampoco me quiero sentir con el derecho a romper todo lo que quiera de mi comodidad, no. Porque me siento cómodo en los temas del corazón, pero también porque me siento cómodo, como se dice, no sé, mediáticamente, mediante este sistema con todos vosotras, vosotros. Pues intentando desde nuestra perspectiva sentimental hacer justicia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, Daniel Sancho, voy hoy a reaccionar a aquel link que alguien me envió sobre un caballero con uno que dice de ser abogado. Bueno, quiero decir que esto está en uno de los canales de las personas normales, ¿verdad? Y yo quiero intentar hacer. Aparentemente yo ya estuve curioseando el vídeo y también me di cuenta que el vídeo es de 20 minutos o algo así. Pero viene de un directo que este señor ha hecho de una hora treinta y algo porque encontré también el directo. No sé si Revision, tú que me recomendaste o me enviaste el link de esta persona o de este vídeo, te viste todo el, como se dice, la hora y treinta y ocho. ¿Por qué? Era por saber si allí habían cosas también importantes de poder reaccionar. Yo, si soy sincero, he visto que hay una conexión entre un directo de uno treinta y ocho con este vídeo que recibí del link por ti, con la misma persona y casi con el mismo título. Perdón, no, le está lloviendo. Terrible día aquí. Terrible día. Ya lo veis. Pues por eso estoy aquí y por eso me he visto, ¿cómo se dice? De forma visible. Porque el día está oscuro y yo necesito verme y que me veáis vosotros también. Bueno, pues quien haya visto ese vídeo, decírmelo aquí si es interesante para curioseármelo. Yo realmente es que evito ver los contenidos de estos personajes. Sinceramente, porque ya una vez que ves cómo son como personas, como que no te impulsa a escucharles cómo opinan, ¿no? Porque claro, muchas veces sentimos basadas nuestras opiniones en nuestras personalidades. Al menos yo pienso que así tiene que ser y es como se debe de dirigir, ¿no? Tu opinión tiene que ser en base a como tú eres. No que yo voy a opinar que me gusta lo blanco, pero luego tú me vas a ver a mí vestido de negro. Algo así, ¿no? ¿Me entendéis? Pues entonces, ¿qué sucede? Que por eso no tengo intención, no tengo curiosidad de entrar a mirar nada. Sí voy a, ¿cómo se dice? A reaccionar a este link, a este vídeo de los 20 y algo minutitos, porque ya lo vi y pude detectar un poco que como que el caballero, ¿no? Daniel, el tocayo de Daniel Sancho, ese va a ser el nombre de ahora en adelante. Ya me lo has dicho por comentarios, Revision, el nombre verdadero. Gracias. Gracias, perdonadme, pero vaya casualidad, ¿no? Justamente una de las personas que más, más, más publicidad, como lo peor que puede ser un ser humano, te hace a ti ser ver como que realmente el dueño de ese gran título, Psicópatas, y que mi, ¿cómo dice? Un momentito que voy a leer lo que, lo que dice. El título dice una cosa que a mí me ha hecho gracia. A ver, vamos a ver. El título dice Psicópatas en la sociedad. Miedo terrible. Pero, básicamente, yo también puedo decir lo mismo, porque de tanta, no sé si mala leche, odio, o realmente su certeza de que así es, ¿no? Básicamente, el que está teniendo unos tintes de psicopatía es este personaje, con todos los títulos que se gasta. Ojo, para llamar la atención. ¿Por qué? Porque sus últimos, vuelvo a repetir en este vídeo, porque ahora mismo lo he estado mirando, sus últimos vídeos, muchos no llegan ni a los 3.000 views. Claro, para una persona que tiene 170.000 suscriptores casi, que no le llegue ni a 3.000 views, pues como comprenderás, es un fracaso total y rotundo. Y ya, ellos ganan, seguro. Pero, ante una competencia como ellos quieren ir de súper buenos y súper sabrosos, y que yo me la guiso, yo me la como y nosotros somos los que mejoran y lo hacemos, pues esa parte de los jueces, gratuitos y sin título, está ahora mismo sufriendo la caída más o menos libre. Porque, señores, no tiene nada que ver un vídeo de los tiempos de juicios y todo de Daniel Sancho con 40.000 y hasta 50.000 reproducciones, ahora llegará a 3.000 y creo que en 3, 4 días. Bueno, vamos principalmente de lo que les estoy contando a reaccionarles, agradecerles, a saludarles, empezando por Revision. Dice, cuando has empezado a mirar para los lados y has empezado a hablar de los pasaportes, por cierto, no los tengo. Si me dais un momento, yo les busco los pasaportes porque os los enseñaré. Pasaporte, dice, antes de que dijese pasaporte, pensé que nos ibas a decir, discúlpame un segundo, pero no aguanto más, tengo que comer algo. Yo me he reído mucho con este comentario Revision, gracias. Realmente hay ocasiones que tengo una sensación que no sé si es buena o es mala, pero siento que tengo mucha hambre, pero no hay nada que, o sea, por más que haya comida ahí, no me apetece. Entonces, cuando he optado que cuando hago una situación así, porque me quedo con mucha hambre, pero no me pasa nada por aquí. Entonces, o empujármela yo a la fuerza con agua, porque no soporto dolor de estómago, o sencillamente ponerme a maquinar el deseo de que he tenido en estos últimos días hacia algo que no haya comido hace mucho tiempo, cueste lo que cueste, ir a buscar lo que sea para comer. Y algunas veces, pues, lo he conseguido, como por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, que es el ceviche mixto. Es un ceviche ecuatoriano. También se hace el ceviche en Perú. Hay que tomar en cuenta de diferentes formas, pero, por ejemplo, esto lleva gambas, o para todos los del centro, suramérica, camarones de este tamaño. Nosotros, pues aquí, máximo lo que puedo hacer es encontrar unos trozos de atún que no sabes realmente si son atunes que le ponen la remolacha, el jugo, como dicen, para ponerlos rojos, o son los originales, ¿verdad? Pero toca comprar. Y eso, pues, se pica, cuadritos pequeños, la gamba o el camarón. Tú decides si lo dejas grande o lo cortas a la mitad. Eso es tu gusto. Y, pues, bueno, lo cueces con agua caliente y lo dejas ahí enfriar. Y le pones luego un poquito de pimienta, le pones un poquito de mostaza, le pones un poquito de cilantro coreando encima. Y ahí, que enfríe un poquito, ¿no? Y esto luego le hace su salsa de cebolla, tomate, un poco más de coreando, limón y así. Le rayas un par de tomatitos para que la salsa espese y le pones junto con el jugo, ¿no? El ceviche de pescado también lo puedes hacer con el puro atún. El ceviche de gambas también lo puedes hacer con la pura gamba. Y así sucesivamente, ¿no? Y no nos larguemos que este no era el tema, pero quería que lo sepas. Bueno, revision, los pasaportes. Dame dos segunditos. Dos segunditos. Dos segunditos. Gracias. Gracias. Bueno, estoy por aquí llegando. Encima me he hecho un chichón en el dedo. Estoy llegando. Bueno, los pasaportes eran muy importantes, porque con el tema de Daniel Sancho, yo en el último vídeo os dije que era muy fácil identificar cuando una persona sale y entra del país. Esto sobre todo para desmontar, ¿no? Lo que en la entrevista decía, pues que el señor lo toman como un jaque, ¿no? Que es como millonario y que hacía por placer, relax y todo lo demás. Mínimo un viaje mensual. Entonces, claro. Ni siquiera los mismos cirujanos de aquí hacen ese tipo de cosa. ¿Eh? Porque date cuenta que un viaje mensual no es el día que vuelas y ya estás, y más cuando dicen que es Europa. ¿Verdad? O sea, necesitas tres días de viajes entre ida y vuelta a Europa y lo que vas a disfrutar una semana. Entonces, este señor, ¿qué espacio le queda? Un mes mensual, un viaje mensual, para hacer el dineral que supuestamente ha hecho. Señores, nos quieren seguir clavando el dedo hasta cuando hacen ese tipo de entrevista. Esto no ha hecho nada. Bueno, principalmente dejarles claro que soy yo y luego de eso os voy a ir mostrando los sellos de los países. Aquí ya hay como cuatro visas, sellos, 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 sellos. Y ya está ahí porque ya este se caducó. Este es uno. ¿Pero esto cuándo sucede? Si estás viajando en la Unión Europea, con el DNI te es suficiente. Entonces no registras un pasaporte. O sea, esto es cada vez que yo he salido ya extracomunitario. ¿No? En el caso del señor, por ejemplo, le tendría que suceder saliendo solamente de Colombia a Chile. Porque sí, creo que es la comunidad andina, pero no creo que te permiten volar solo con la cédula de la ciudadanía como se hace en España. Con el DNI. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sellito es también puesta. Este es mi pasaporte inglés. El que les mostré es español. Este es el inglés. ¿Ok? El inglés. Pero que resulta que este, todos tienen lo mismo, también tienen esto. Esta situación está metida para dejar ingresado todos tus datos que tiene el sitio donde tú hiciste el pasaporte, que es quien transmite o quien comparte la información de tus datos personales. Y, por tanto, esos mismos datos están en todas las aduanas donde tú pases, en todas las migraciones que tú pases. Y, sobre todo, donde sales. El país de donde sales. Entonces, claro, esto con un reporte fácilmente, al señor Arrieta se le podía descubrir si era tan millonario de verdad. Yo, más que todo, por la curiosidad de los millonarios, ¿no? No porque viaje. Pero, claro, date cuenta que no están diciendo precisamente que se iba a Ecuador, que está allá al lado, o a Panamá como máximo. No, están diciendo que él se hacía un viaje cada mes porque le gustaba el relax. Entonces, en el inglés, cuando sales también, ahora sigues teniendo sellos, porque ya no estamos en la comunidad europea. Pero, o sea, el ejemplo, más que todo, enseñarte los pasaportes y los sellos era para decirte que cada vez que tú tienes un sello, se entiende que lo mismo tiene que constar en el sistema. O sea, es lo que quería decir. Y este, digamos, que es mi pasaporte, el español, pero vigente porque el que les enseñé es caducado. Este es el actual. Y en este, pues, no sé si tengo también, sí. Y también tengo los sitios que he pasado en estos últimos tiempos. Que han sido varios. Pues, es lo que quería decir. Para tanto, tanta locura, cuando la gente hace sentir o ver como que no, como que es muy difícil descubrir cosas. O sea, es muy fácil hablarlas. Pero si la gente queremos, o sea, claro, no sé cuáles son los requisitos a seguir para que, o cuánto de serio tiene que ser un caso para que también una migración se vea la obligación de dar estos detalles. No, porque claro, es algo privado. Pero quiero decir con esto que, claro, esto en los casos de que la gente hablara de todas esas situaciones que el señor Arrieta haría o dejaría de hacer, pero es que nadie habla de eso. O sea, todo silenciado por parte del pasado del señor Ewin Arrieta. Hay cosas que algunos compañeros han sacado y no se hacen eco, no quieren. Pero estoy seguro que cuando todo pase, todo va a salir. Todo va a salir. Porque entre cielo y tierra, señores, no hay nada, absolutamente nada oculto. Bueno, vamos a seguir, porque nos estamos liando por otros, por los cerros de Úbedas. Y no está bien. En el sumario de Triun, dice que sepas que Dario el Rewin ya. Revision, saludos. Saludo para Santiago Loaces García. Dice tanto el Nacho Abá como la Esther Yáñez. No sé yo qué tal les sentará la cucharada de la cena. Bueno, porque ellos son así. Y parece ser que muchas de las veces, yo digo que para no flagelarse con las, ¿cómo se dice? Las acusaciones que te llegan en ocasiones, pues lo que hacen es hacerlo como que esto es parte del trabajo y ya está, digo yo, ¿no? Y lo que mucha gente hace, pues muchas veces te dicen, oye, desconecta y déjalo eso por allá. Y cuando te dicen, deja eso por allá y desconecta, pues quizás ellos, sentimentalmente, conscientemente, desconectan para que no les llegue la mala conciencia. Porque les tiene que llegar. Si eres un ser humano que ames mínimamente a un ser, a tu hermano o lo que sea, te tiene que llegar. Te tiene que llegar porque en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, sabes que estás dañando una persona o a una familia que realmente no estás ni tú misma segura si es o no todo lo que estás publicando y a lo que le estás dando vos. Por ejemplo, en el caso del tal, perdón, ¿cómo se llamaba? El extorsionador o el extorsionado. Nilsson. Bueno, Samari me dice, yo solo falta, ya solo falta decir que en la primaria le robaba las paletas a los demás. Es verdad, Samari. Es que has dicho tanto, de verdad. Saludos, Samari. Para ti también, gracias por estar ahí. Lois, Lois Hater. Hola, tienes toda la razón al sacar a la luz información importante. No puedo ser posible todo el mundo esté del lado del doctor. Dice, lo defienden y a ver, es largo lo que me pone. Me dice, lo defienden y lo santifiquen como si fuera lo más santo solo porque lo viven y es médico. Algo que se ha comprobado es que a muchos colombianos manejan todo a base de amenazas. Ofrecen dinero y miseria porque es un tacaño y se cree en autoridad de usar el cuerpo de los demás. Hombres abusan hombres. Hay hombres muy posesivos y siempre dicen usted no saben quién soy yo. Así que en eso le creo a la defensa del señor porque es tan difícil creer la verdad y vivir engañando. Todos dicen que Daniel es un arrogante y se cree el Dios solo por ser de familia de Sancho. Perdón, pero el doctor era un arrogante. Él decía que era un rey, era un oportunista aprovechado, aprovechaba que sus amigas querían salir con él y las hacía pagar todo. Él invitaba a sus amigas a comer y en el restaurante decía yo solo invito y ustedes pagan. Esto me lo dice Lois Heighted, ¿ok? Yo solo invito y ustedes pagan. Ese señor se creía millonario, dice porque él no es el mejor ni el cirujano mejor pago de Colombia. Por otro lado, ese control de la hermana que siempre decía dónde está le tenía las horas calculadas y todavía es tan manipuladora y tóxica que dice vas a matar a mis padres, son hipertensos, de eso no se muere nadie. Ellos eran la típica familia colombiana donde pagan estudios a uno de los hijos y este después este tiene que mantener a la familia, vivir con ellos controlado hasta el dinero sabían cuánto tenía. La misma hermana dijo que mis padres no se enteren que sacó ese dinero y se lo dio a Sancho. 5123. Dice control total todos vivían mantenidos como un fle, una sanguijuela solo chupa y se aprovecha hasta que deja a la persona seca. Conozco muchos casos y es algo que lo ven normal en Colombia. Por otro lado, como eran católicos religiosos, fanáticos siempre ponen su religión por delante y decir que son buenos porque son católicos por eso tenía tan escondidos sus deseos o si no porque un viejo como él estaba soltero a su edad. Toda la razón tiene porque era un supuestamente como dicen un ansioso violador por niños sobre todo menores porque salió por parte del señor Iván Velasco aquel aquella madre que supuestamente le había demandado por acosar a su hijo menor de 16 años dicen ellos no tienen dinero miren como era la casa de los padres era sencillo y ella mal vestida siempre por eso la mujer esta fue a España porque no tenía para ir a Tailandia pero a España sí porque está cobrando mostrando dolor genera lástima y así reunir dinero a nombre de su hermano capaz Daniel estaba podrido de él de lo intenso y posesivo así capaz por eso hizo lo que hizo un saludo gracias por tu comentario Lois es bastante largo la chica voy a decir su nombre se llama Lois gracias es ella la que me envía este comentario no sé si ella tenga básicamente conocimiento de la familia es un último comentario que me acaba de llegar quiero dejarlo claro es todo lo que les he leído te lo agradezco desde aquí de corazón yo lo he puesto aquí en conocimiento para que todos lo podamos ver como ya habéis visto y realmente pues muchas cosas Pilar Pino saludo para ti también por cierto Lois saludo muchas gracias una vez más gracias por estar ahí y sobre todo por tu reflexión bastante larga gracias por el tiempo para mí todo esto es valorable e importante y sobre todo de agradecer Pilar buenas tardes un placer escucharte gracias un placer leerte siempre de verdad gracias por estar ahí y vuelvo a repetir no quiero que se me pongáis quizás enfadados si un día os respondo a uno y a otros no porque así voy haciendo voy sorteando pero a todos lo hago de verdad con corazón y cuando tengo el tiempo claro dice ve Alonso mienten todos en el caso Sancho y tenés la la razón la culpa de todo y tienes que averiguar el doctor Arrieta que tiene un pasado muy oscuro cuando ponen esto claro todo el mundo sabemos eso ya el tema es por qué no lo la gente lo bloquea o sea estamos hablando perdonarme como la sobrina Isabel Pantoja que le pusieron los cuernos y está embarazada de un mes o algo así o dos meses y le pusieron los cuernos y resulta que en el programa que trabaja la cadena la productora es la dueña Ana Rosa Quintana y ha vetado por todos los lados ese tema nadie habla de eso señores y no hay nada mejor en el mundo que ser posiblemente libre ¿no? y transparente pero aquí ¿por qué no hay la transparencia con el señor Arrieta? yo creo que es una pregunta que al final que entre más tiempo pasa y nada sale o nada los medios dicen al final te lo tienes que tomar un poco como un poquito de cuidado que posiblemente si nadie toca este tema cuando los medios tienen bastante fuente y tienen un fuerte para hacerlo si no lo hacen es porque posiblemente el tema no tenga o sea tenga espinas o sea no sea una rosa de la que vas robando que yo lo hago a veces lo siento pero lo reconozco si paso por alguna casa que haya así algunas rosas pagando y son muy bonitas yo lo lamento mucho pero ya habéis visto soy del jardín soy de las plantas yo me la cojo eso sí que no me vean y sin dañar la planta porque las cuido pero me la saco bien bonito y me la llevo y me la voy oliendo podrán decirme de todo me podréis acusar de todo como muchos habéis metido hasta con la sexualidad no me importa esto para los haters yo me la cojo porque soy así pues me encanta o sea la arranco y digamos sería un robito piadoso ¿no? porque tampoco está bien ¿no? pero bueno es una flor yo sé que va a venir más y más y más a mí si alguien viene y me pide una de las mías que las tengo bien escondidas atrás en el jardín para que no me fidan pues se la daría bueno que me estoy enrollando perdón bueno dice María Rosario Yañez Gascon bienvenida María Rosario gracias por tu comentario y lo voy a leer para compartirlos con todo he descubierto tu canal hace poco pero no me pierdo una eres ocurrente chistoso divertido y honesto con tu principio gracias perdonarme yo de verdad tengo que decir y aquí seriedad el tema es espinoso el tema es muy triste y ya hace un momento por ejemplo me puse triste por eso estoy buscando la forma de animarme a mí mismo ¿no? porque en el vídeo me quise venir abajo aquí con vosotros lo siento con el tema del niño Loan que me tiene muy sensibilizado de verdad Bella es la culpable de esto pero me quise venir abajo y por eso estoy intentando o por eso indagué en los comentarios para desconectar no me quiero poner triste porque ya el día lo está y la verdad es que el tema en sí del que estamos hablando es espinoso y también es triste en situación cuando vemos tanta gente yo no sé yo incluso puedo disculpar y puedo aceptar a que las personas realmente muchos hagan esto porque son inconscientes porque la noticia le llega a cuentagotas en alguna parte donde el internet no lo tengan y se van perdiendo puedo entender que metan la pata pero personas que están en un mundo avanzado que saben realmente cuál es la verdad o que tú en los temas que discutes sabes que hay muchas posibilidades y que vayan directamente a atacar a una y todo por lucrarse económicamente eso es lo que no puedo soportar porque ese lucro va dañando vidas si tuviera que hacer otra cosa y no dañar a nadie a mí que me importa pero este no bueno vamos a seguir un poquito más bienvenida te dije María saludo para ti también yo es que me gustaría hacerme dos cuando estoy en este momento y poder leer muy rápido todo porque esto nos lleva tiempo Ana García Fierre gracias por estar ahí siempre lo estás además eres una de mis suscriptoras seguidoras desde hace bastante tiempo gracias como Revision como Samari como Bea Alonso Gemita saludos para ti también gracias con cariño para ti también María Eugenia Javeit Javeit Josémi desde Colombia buenas tardes desde mi país me encanta oírte hace muy poco te descubrí me encanta como te expresas tampoco comes entero me pones no sé qué quiere decir tampoco comes entero qué bien te felicito sigues como eres María Eugenia gracias de verdad realmente te tengo que decir que acepto las felicitaciones pero realmente no estoy haciendo ninguna actuación que realmente acepto las felicitaciones por que me ves quizás porque te gusta el el contenido yo me siento muy bien me emociona recibir comentarios así como también me emociona que me comenten simplemente o sea me puedes comentar también siempre lo contrario y agradecidísimo y con la misma simpatía te lo voy a recibir si algún error o alguna cosa ves o algo que puedo improvisar como ya lo he dicho antes decírmelo yo soy agradecido yo nunca os voy a tomar como que me estáis viniendo con chulería ni nada hay formas millones sabéis ¿no? para interpretar una cosa de la otra por tanto parece que por lo menos un tanto por ciento de esas formas que existen las sabemos porque mucha gente vuelvo a repetirlo con otras formas de pensar otras ideas distintas las nuestras pues entran y hemos tenido contacto hemos hablado y yo no estoy disgustado que entren yo les aprecio igual les querré igual y por supuesto les daré el mismo protagonismo el mismo respeto tal cual es que eso para mí no tiene que cambiar si la persona se expresa como se expresan todo así de simple sigamos y sigo alargándome ¿no? ay Dios mío bueno Bella me puso aquí hola Josemi siguen con la tesis inicial poniendo como algo nuevo por seguir su tesis que es falsa desde el inicio sus normas son las mismas que las de de España feliz semana es que sus normas aunque no sean feliz semana para ti también feliz empezar de semana espero bella que hayas tenido ya te he saludado te seguiré saludando siempre y agradeciéndotelo ya lo sabéis soy así de pesado pero sí ¿saben qué señores? es que están poniendo cualquier dato cualquier detalle cualquier excusa como es la la ley allí hablemos con la estamos utilizando mucho a esta señorita a la yuyupa y todo lo demás con tal de que salga el nombre Sancho poner algo de bomba y todo de miedo y cosas así o sea ya se o sea los títulos incluso se notan o se sienten cuando los lees que es como de alguien que se está victimizando de alguien que está como en la esquina de una habitación totalmente anonadado por algo que ha visto ¿verdad? o sea ya basta yo entiendo de verdad que el tema Sancho les haya reportado mucho pero que se dediquen a seguir haciéndole daño a esa persona a seguir destruyendo a sus padres y a todo el entorno aunque no hay noticias porque les ha gustado porque les has remunerado yo creo que ya paren un poquito o sea la gente ya los caló la gente ya los miró y se han dado cuenta ojo se han dado cuenta que no son vosotros tan puros y tan directos al ¿cómo se puede decir? a lo neutral a lo digno y a lo legal en plan defensa porque todos vemos lo que tenemos conciencia que estáis defendiendo un solo objetivo solamente con un solo objetivo también que es dinero y ya no les importa lo que por ahí tengáis que hacer bueno vamos a empezar a reaccionar a esta persona ya con los saludos los dejamos aquí porque nos estamos alargando y vosotros después me vais a a llamar la atención y pues aquí mandamos todos ¿no? y pues yo no quiero tampoco que estéis esperando quizás el tema y yo ni siquiera diciéndolo ¿verdad? bueno estoy aquí ¿eh? ok empezamos les voy poniendo aquí al señor tocayo de Daniel Sancho todos ya sabéis quién es y bueno y como dije antes intentaré no dejar espacio para que ellos rellenen con la mala intención que es un poco a lo que va enfocado este directo en Tailandia creo que está no existe la reinserción del preso del reo porque ellos lo que hacen es castigar en las prisiones si no no existiría la cadena perpetua o la pena capital ¿no? en España por ejemplo lo que existe es la reinserción se piensa que todos los presos al final se pueden reinsertar en la sociedad es verdad que hace se piensa dice que todos los presos es verdad que se pueden reinsertar pero poner atención el tono que el señor usa aquí porque el señor veo que usa tono de acuerdo con quien esté que ya en mi caso si tengo que opinar ya inrumpe bastante en su personalidad o sea que no te das cuenta realmente cuál es o sea dónde está el punto de su falsedad porque yo veo mucha falsedad sobre todo en los vídeos de esta persona o sea tú no puedes ya a esta altura cuando han habido muchos como se dice profesionales alrededor diciendo que este señor incluso los profesionales para los con el juicio que este señor no tenía una psicopatía una psicopatía según yo entendí una expresión desde una psicóloga o perdón o qué sé yo que decía que el psicopata no es un psicopata que del momento a la mañana ya empezó a matar y ya mira el psicopata no la psicopatía en una persona viene siendo evidente desde su juventud pubertad hasta la madurez son muchos los movimientos o los gestos o las situaciones que una persona tiene que dejar ver para que se le pueda calificar como psicópata esto ya para empezar para este señor que no lo sabe porque de eso es lo que hace hablar de su título psicópatas evidentemente también pone al joyas en este título yo sinceramente no quiero saber nada de este otro señor pero con el tema de Daniel Sancho su tocayo pues este hombre el tocayo de Daniel tiene ahí a un señor que dicen que es abogado pero es un señor que dicen que es abogado y yo ya me vi un poco esta entrevista el vídeo en cuanto lo recibí más o menos y pues habla entre bien y mal de la parte de Balfagón y los otros sigamos muy poquitos años entró la ley entró la nueva condena de la permanente revisable ¿no? pero para casos muy concretos para casos muy concretos entraría esta pena ¿no? a lo que queríamos ir con la pena permanente revisable no es para casos muy concreto que yo sepa la pena permanente revisable es la que equipara tengo entendido a la pena a la condena permanente ¿no? a la condena ¿cómo se llama esta? no a la pena de muerte sino a la pena de de prisión permanente no recuerdo ¿no? es un poco ¿qué revisable qué quiere decir? en teoría lo que yo tengo entendido lo que yo pienso es que de acuerdo a todo cuanto vaya ocurriendo el tiempo pues una sesión que viva o conviva con este señor tendrá que dar como un informe en un cierto periodo de tiempo de cómo el hombre estaba comportando o cosas así y puede ser pues que entre cursos y mierdas que van haciendo le revisen el caso y se la den la libertad antes por buena conducta esto entiendo yo ojo que alguien a mí me lo corrija si estoy equivocado pero bueno que este señor le está diciendo pues que es hace poquito yo tengo entendido que la pena revisable tiene muchos años atrás no es de ahora creo que tiene unos 6-7 años ¿no? bueno en fin igual estoy equivocado sigamos con todo este directo que era lo que queríamos hablar los asesinos en serie y los psicópatas son personas que a lo mejor no se pueden llegar nunca a reinsertar la ley debería de cambiar para este tipo de criminal estáis viendo la intención porque por qué razón tiene que entrar en este tipo de conversación Daniel Sancho o por qué razón el tocayo de Daniel tiene que meterlo a Daniel Sancho entre los psicópatas o asesinos en serie es que quizás nos hemos perdido algún otro crimen que ha cometido Daniel Sancho y es un psicópata en serie y no lo sabemos digo yo porque es lo que dirige este esta conversación según lo que tengo entendido él está haciendo una pregunta rara que si estás hablando de Daniel Sancho no al lugar porque vuelvo a decir asesino en serie como no nos hayamos enterado de más muertos pues vamos perdidos ¿no? pero psicópata lo dijo una abogada y creo que también lo dijeron allí los los que declaraban como testigos de allí mismo Tailandia que no le encontraban psicopatía a este señor ¿no? lo que pasa es que lo quieren ver como un psicópata porque es la típica palabra o la tradicional palabra o frase de cuando alguien hace algo y dice psicópata de mierda o qué sé yo ¿no? pero claro todo el mundo o muchas personas dicen la palabra porque la escuchan o porque es lo típico no porque realmente conocen el sentido de la palabra ni cuáles son los requisitos para que te hagas acreedor de un apellido tan grande como ese a tu persona como psicópata claro hay una gran diferencia en que tú sepas realmente cuáles son los estragos de la psicopatía si un psicólogo o forense o qué sé yo estudia a Daniel y dice que no tiene por qué entra Daniel en una entrevista donde se está tratando de asesinos en serie o psicópata simplemente pues en este caso por hacer daño ¿no? el tocayo ni siquiera porque ha coincidido con el mismo nombre le tiene compasión y lo que quiere es lo peor esto se nota ¿eh? pero ojo cada uno se retrata solo eso si eso para eso eso es para con Daniel vayamos viendo que este ser humano para cualquier otra cosa si de humanidad se trata pues tiene bastante dificultad de poder lidiar y llegar a algo normal digamos entre todos los pensamientos de lo general ¿no? porque no somos pocos los que pensamos diferente somos mucho simplemente que mucha gente está callada porque este tema es espinoso eso lo puedo asegurar seguimos bueno pues no yo lo siento ya le voy a dar una visualización lo último que haría es también chupármele todo el ¿no? la publicidad pues como que no fuera yo creo perdonarme que la intención de este vídeo evidentemente es más de dañar que de reflexionar porque todos los ejemplos que están dando no están coincidiendo con Daniel Sancho aquí están hablando de un tío que mató a su novia y luego a la siguiente novia también acá es o sea el tinte de este asesinato de este crimen o de este accidente o como sea es otro o sea estamos hablando acá de uno que ya está haciendo múltiple asesinato acá Daniel y por error o por desgracia según dice Daniel o por accidente esto pues yo ya lo veo una aberración pero claro tenemos que ver desde dónde viene la entrevista y entonces así ya entendemos y con esa comprensión o entendimiento pues no nos alteramos tanto ¿no? en la cabeza de hecho era un psicópata completo bueno pues hablando yo con el con el psiquiatra que era el psiquiatra forense que había salido en el tiempo dice y bueno y tú como yo lo veo y tú como ves esta psiquiátricamente tú como definirías este personaje me dice mira yo te voy a decir este tío técnicamente es un hijo puta es un hijo puta es un tío que o sea esa es la catalogación que tiene la justicia de los psicópatas a ver él está diciendo que se lo preguntó a un profesional y el profesional le ha respondido es un hijo de puta yo con todos los respetos pues ya no es profesional porque si yo me estoy dirigiendo a un profesional entiendo y quiero que el profesional entienda que lo que yo necesito es una respuesta profesional ¿no? ¿estamos? ¿o estoy equivocado? y obviamente me tiene que decir si es psicópata o no es psicópata porque se lo está preguntando un psicólogo ¿no? por lo dicho es un hijo de puta bueno hay profesiones pues que muchas de las veces no se nota que la gente la lleva la tiene porque justamente la desempeña o la deja ver totalmente distinta tanto muchas veces que crees que la tenga pero bueno si siguen siendo empleados o si siguen trabajando en un sitio por algo será ¿no? es que hay muchas cosas que no se entienden pero en fin profesionales son seguimos el psicópata no le tratan como psicópata le tratan como un delincuente de lo peor no como una persona que tenga una afectación psiquiátrica o psicológica ¿no? entonces en España el tema de la psicopatía está muy maltratado ¿estáis escuchando? que el tema de la psicopatía en España está muy maltratado a ver yo entiendo que muchos años antes unos 20 años antes en España pues no se utilizaba quizás tanto psicología tanto psicólogo y tantos problemas de baja por depresión y todo eso y ya los últimos los últimos problemas ya de salud mental como está sucediendo en estos tiempos ¿verdad? no pasaba entonces yo no creo que si en España que yo soy testigo que hay muy buenos psicólogos yo los he atendido perdón yo los he o sea yo he sido paciente de ellos los he hecho uso de sus servicios para ser exacto porque ir a un psicólogo no es ninguna deshonra ir a un psicólogo es exactamente lo mismo que te vayas con una amiga a tomar un café o un amigo como dicen por ahí ¿sabes? y estás contándole tus problemas tus cosas quizás ese amigo tiene unos años más que tú o puede tener menos años que tú pero muchas más experiencia que tú y dentro de eso te puede ir soportando y te puede ir aconsejando eso ya es psicología simple y sencillamente que las personas lo estudiaron tienen las capacidades las condiciones y los requisitos que esos estudios te ponen y además te dan un título que es lo que te hace decir psicólogos ahora los que estudian la psicopatía evidentemente que tiene que estar bien atendida ¿y por qué digo esto? porque de ahí se ramifica todo psicólogos psiquiatras y todo eso hay muchos en España ¿cómo me va a decir este señor que está en muy mal atendida? lo siento pero yo creo que siga en Tailandia señor porque se está confundiendo al menos que yo sepa España está muy bien dotado de eso mejor que otros países o sea poner a España en ese aspecto podría decir todo lo que sea real de España pero esto al menos que en todo este tiempo que yo no estoy ahí me haya perdido mucho y pues psiquiatras y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la psicopatía bueno que no haya profesionales para estudiar la psicopatía en España como lo dice él al menos que haya sucedido en este último tiempo pero no lo creo seguimos muy mal tratado ¿en qué sentido? pues porque una persona que no está bien de la cabeza tiene que tener un tratamiento adecuado eso está claro ¿qué sucede? ¿cuál es el tratamiento aquí? 20 años 15 años en una celda como en todo el mundo con otros 30 psicopatas pues yo con perdón yo discrepo de lo que está diciendo este señor porque yo he sido uno de los supongo que de las muchas personas que ven un noticiero donde ven muchísimas personas niños y todo eso que han sido asesinos muy jóvenes y todo eso que lo están reinsertando e incluso que en esos centros de reinsertación les dan espacio para que salgan y no sé qué historia y se dedican a delinquir y se dedican a hacer de las suyas que no se están haciendo cargo de estas personas o sea yo no creo que no esté sucediendo esto en España alguien me lo puede decir aquí si realmente este señor o es que está hablando desde Tailandia y tiene mucho tiempo que no viene a España y no se entera bien o soy yo el equivocado porque que yo sepa si existe y si hay ese tipo de cosas en estos últimos tiempos hay muchos temas con mucho cuidado con la salud mental en España ojo que mucha parte de la sociedad española lo tome sobre todo la gente famosa también como pretexto como para jugar con ello como para defensa y todo lo demás también es cierto ¿eh? ahora ¿por qué se dan estas cosas? porque no hay una ley que prohíba a las personas que se ponen a jugar con este tipo de situaciones con una multa con una multa o una sanción posiblemente a un gran monto de dinero a pagar cuando denigran a las personas que tienen ciertas situaciones ¿eh? de enfermedades digámoslo por ejemplo ¿no? en fin una persona que tiene una psicopatía una persona que tiene un síndrome y que le hace diferente que yo sepa en España siempre ha sido tratada ¿eh? ahora que esté en los niveles como está toda la mierda de estado y estancia en España tanto como la justicia tanto como la sociedad con la seguridad la la o sea a ese nivel por supuesto se entiende que está descuidado porque es que España está descuidado en muchísimas otras situaciones para el ciudadano de a pie obviamente pero no es que este señor lo está poniendo como que es que están retrasadísimos pues no yo creo que el retrasado es él sigamos claro lo vuelve a hacer porque no le han tratado en absoluto y es que a lo mejor esa persona no tiene tratamiento y no debe salir de prisión bueno ¿y qué hay de esas personas o de esas noticias que yo siempre escucho de que Julanito de tal está en tal celda de que Julanito de tal está haciendo esto de que parece ser que tiene buen comportamiento parece ser que está haciendo esta rehabilitación que hay de todas esas noticias pues son falsas señores yo me estoy quedando un poquito la verdad no recordaba bien o es que he cogido el tema equivocado pero el tema es ese seguimos eso es claro pero ¿me entiendes? en cambio tú fíjate por ejemplo cuando ¿cómo hacer la justicia? fíjate cuando una persona realmente está loca le meten unas penas espectaculares 30 años de prisión 25 años de prisión más que en la propia cárcel eso sí con la posibilidad de que si el psiquiatra del centro donde te van a internar valora oye pues que que con terapias etcétera etcétera sales adelante pues a lo mejor a los 8 años estás en la calle eso pasa en España pero esto no se podría permitir porque al final un psicopa se está desdiciendo y se está se está diciendo y se está contradiciendo porque está diciendo que en España no lo llevan no lo tratan simplemente ¿verdad? o eso entendí yo ahora está diciendo un proceso que en España se hace entonces en que nos quedamos ¿verdad? porque está poniendo lo primero que en España no existe que lo he defendido yo y ahora dice que sí hay un límite aunque sea poco pero es que tampoco en España pueden hacer mucho más porque España está ¿cómo se dice? cuarteado roto o herido en muchísimas situaciones sociales de seguridad ya lo he dicho en fin sigamos ¿sabes que es una persona que no se va a curar? que va a volver a hacerlo el otro día perdón o no o no perdón hay la última palabra latino son los psiquiatras los psiquiatras consideran que los psicopan es aquí que empiezo a notar que este señor en la entrevista muy cómodo con este hombre no está porque algunas cosas le rebate y toda esta gente muy normales todos los jueces normales sobre todo el tocayo de Daniel Sancho le encanta que le hagan la ola y que digan que sí, sí, sí tienes razón sí, sí, sí tienes razón aquí no está haciendo así verle la cara que yo a veces en eso es lo que más se me quedó captado de cuando vi este vídeo la primera vez seguir es que la psicopatía es muy extensa y la razón es por la que volvería o podría ser psicopata como ya lo dijo una vez una profesional pueden ser muchas para que y se dan los primeros tintes de psicopatía desde tu adolescencia o algo así escuché no recuerdo bien pero tengo entendido que no es como este señor quiere poner a su tocayo es como un psicópata que lo va a hacer a diestra y siniestra que es que sí que lo quieren dejar así también hablaba el de hablando raro seguimos el violador el narcisista hay una serie hay una serie de ese sería el de los cafecitos que saldrán de la cárcel y lo volverán a hacer en cambio hay otros psicópatas que tienen psicopatías diferentes el otro día salió por ejemplo el rey del cachopo que aparentemente puede ser un psicópata yo estoy convencido de que ese tío va a salir a la calle y no lo va a volver a hacer pues posiblemente estás muy convencido que no lo va a volver a hacer porque no va a tener la oportunidad no el señor está diciendo que el cachopo tuvo una motivación sentimental para hacerlo pero creo que se está olvidando de que ahí también hubieron unos líos de de estupefacientes metido en ese corte de cabeza o como fue en esa ejecución que le hizo a la chica esta creo que era de República Dominicana me parece si seguí el caso pero yo ahora mismo un poquito me lo tengo poco en el leje lo seguí pero no para reaccionarlo seguimos no es un asesino en serie ni es un psicópata que necesariamente la tenga que volver a hacer Darío Sancho pues también es un psicópata desde mi punto de vista ese chico no está bien pero lo volvería a hacer pues yo creo que no es que decir también es psicópata desde mi punto de vista a una persona ya con el asesinato encima perdón pero estaba viendo se escuchan coches perdón me distraje o sea llegar a decirle a eso desde su punto de vista pues yo creo que por lo menos este señor se habrá leído algún informe psicológico de Daniel ¿no? porque claro yo creo y entiendo que después de todo este tramullo que ha sucedido algún informe de algún psicopa perdón de alguna psiquiatría o de algún psicólogo ahora mismo hecho Daniel tuvo que haber pasado haber sucedido ¿no? y tendrán que decir ahí si le ven psicopatía o no entiendo que este señor se habrá hecho eco de alguno de esos informes porque de lo contrario entonces no puede bueno la gente vuelvo a decir usa la palabra psicopatía hasta por insultar pero es que realmente la palabra psicopatía tanto como ciertas otras enfermedades como el Alzheimer y todo eso quien se meta contigo en enfermedades como esa debería tener una condena y ejemplar ¿eh? porque decirte ah psicópata de mierda por ejemplo eso debería de ser condenado debería de ser verse como un gran gran y terrible insulto o delito porque estamos hablando que realmente quien tiene la enfermedad de psicopatía es sobre todo al asesinato porque ojo tú puedes ser psicopata en varios aspectos como dice este hombre sigamos ¿por qué no van a poder tener una reinserción? por ejemplo el maltratador el maltratador ha habido una ha habido una tendencia de considerar que el maltratador no tiene arreglo y no es verdad a los maltratadores les meten en la cárcel y dicen bueno y si usted ahora y ahora va a estar seis meses haciendo un curso y les tienen haciendo un curso seis meses y cuando salen no se acercan a una mujer y no vuelven a cometer el delito yo con todos los respetos ante la opinión de este señor pero como dicen en los juicios no al lugar o sea como me va a decir este señor que le hacen a un maltratador un ¿cómo que se llama? se puede resaltar puede ser pero él está hablando de cosas como o afirmativo o negativo o sea tanto así no con perdón señores si hay maltratadores que han hecho ese curso que le han dado cualquier otra cosa y vuelven y maltratan y en las noticias eso es lo que sale y llegan al punto ya que salen con la suya que es cuando las asesinan o sea lo que usted me está contando puede ser que sí exista que lo serán todo pero no lo diga así tan contundente como que si realmente eso ocurriese siempre que no es verdad no es verdad o sea el maltratador ha maltratado tanto hasta cuando ya es denunciado puesto en la prisión y luego las consecuencias son cuando ya sale de ahí que va a pedir explicación señor y siempre pide explicación por más cursos que hagan si habrán quien elija otro camino y no decida dañarse más la vida por una persona que posiblemente entienda que ya no le quiere pero lo que está diciendo que si el maltratador una vez que lo pongan en la casa y todo eso ya sale pero vamos como otra persona es lo que yo estoy entendiendo pues discrepo con todos los respetos discrepo seguimos de maltratador ¿sabes lo que te quiero decir? o sea cada caso es un mundo cada caso es diferente depende del caso de como sea pero por ejemplo te quería comentar antes la noticia que salió hace unas semanas que el 70% de los violadores que salían de prisión volvían a caer y volvían a cometer el crimen volvían otra vez a violar el 70% estamos hablando de que es un porcentaje muy elevado que no se ha acabado y estamos hablando que si de ser así que yo no tengo credibilidad en este cielo como lo saben pues de que no es como el otro señor dice pues que se rehabilitan realmente porque si le está dando curso y todo y dice que salen claros pues le está diciendo eso bueno vamos a adelantar un poco porque la verdad es que no sé si me confundí realmente de digamos de de vídeo pero es que es el que está Daniel y es el link que le di pues no tengo otro más que este pues bueno sigamos aquí a ver más adelantito que hay publicidad que no se pondrían de acuerdo nunca para poder endurecer esa ese código penal claro ya costó ya costó muchísimo tiempo la permanente revisable costó de que se le irá adelante que para mí se ha quedado corta porque no solamente es para determinados casos sino yo creo que habría que añadir otros casos también dentro de esa permanente revisable como te decía antes hay personas que que sabes que van a volver a a reincidir en el delito y y esas personas no pueden volver a salir a la calle y entonces ¿por qué? porque al final es un peligro para el resto de la sociedad tú sacas a la calle a Dinamita Montilla otra vez y sabes que este hombre va a volver a hacerlo ¿será que en estos últimos tiempos el señor se le haya venido a la conciencia de las personas o los grandes peligros que pueden tener en el mismo España? ¿eh? porque bueno claro que no he escuchado mucho este señor pero como siempre saca cosas solamente para atacar a su compatriota y además de compatriota a su tocayo pues ahora está diciendo que es un peligro en la sociedad pero claro yo eso es lo que siempre he estado diciendo pero han pasado muchos casos en la sociedad en España cerca de ustedes donde no habías reaccionado nunca o no los reaccionan y están obsesionados con Daniel Sancho enfoscados con Daniel Sancho y ahora resulta que ahora sí le preocupa lo que está sucediendo allí la doble moral señores porque el dinero ha bajado por eso si no si hubiera dinero se la pelaba le importaba tres bledos que en España hubiera peligro o no seguimos evidentemente claro que lo va a volver a hacer y las que ha hecho sin que le hayan cogido es que te puedo asegurar te puedo asegurar que ese señor no ha parado desde que salió pero no le cogieron nunca es que son diez años tuvo suerte son diez años Roberto diez años que este hombre ha estado en libertad y se han enterado de los últimos dos años han pasado ocho años más que a saber a cuánta gente habrá acabado con ellos ahora se está investigando a dos vagabundos en Málaga se está investigando también otra desaparición también en Albacete o sea se están investigando desapariciones que podrían ser también de Dinamita Montella podría ser el asesino en serie más grande de la historia de España porque estuvo diez años bien bueno a toda mi gente yo realmente no quiero seguir dándole voz al vídeo de este señor vamos a dejarlo aquí no sé si realmente era el vídeo al que tenía que como se dice que reaccionar porque básicamente perdón que es que tengo como una espinilla aquí que me está molestando cada momento y me tiene ahí bueno el caso es que que lo dejamos aquí porque están hablando de personas de la permanente revisable y cosa esta yo seguí este porque vi el rostro de Sancho y todo esto pero al parecer me he confundido pero bueno ya habéis visto he intentado hacerlo la persona que me envió el link si cree que me he equivocado me puede reenviar otra vez el link correcto para hacerlo mañana ok muchísimas gracias pues ha sido como se dice una acción reflexión sobre Daniel Sancho básicamente porque pues no me he quedado como muy a gusto con lo que esta gente estaba diciendo he podido como quien dice reaccionar a lo que entendía he entendido muy poco la verdad el material de estas personas de lo que hablaban creo que Daniel ahí estaba muy poco salió su nombre un par de veces y quizás eso es lo que no me ha gustado y entonces pues ya está lo dejamos así espero que os guste espero que os detenga y ya sabéis si creen que es el incorrecto por favor hacerme llegar al correcto un abrazo y que sigas disfrutando del día hasta luego y vamos a ver si me funciona el mandito un abrazo